Barbie Franco y Fernando Burlando estarían a un paso de confirmar una feliz noticia. Se filtró información acerca de la relación entre la modelo y el abogado, Barbie Franco y Fernando Burlando son pareja hace más de una década y se encuentran más unidos que nunca ahora que tienen a Zara en sus vidas. Una de las últimas informaciones revela que los tortolitos habrían elegido dar el sí en forma secreta, algo que muy pronto le confirmarían a la prensa. Esta versión fue dada a conocer por el periodista Juan Echegoyen en Nosotros a la Mañana, al asegurar que la primera pista la brindó la misma Barbie Franco cuando compartió en Instagram una fotografía con la frase, legalmente felices. Si bien la modelo argentina lo dijo también en referencia a la vestimenta que llevaba junto al abogado y su beba, hay quienes aseguran que pasaron por el registro civil. El panelista del Magazine del 13 planteó el tema de Barbie Franco en el programa como un enigma, el casamiento secreto que se habría dado la semana pasada, a mí el protagonista me lo desmiente, no sé si por una cuestión familiar o por una posible tapa de revista. Es el casamiento secreto de Fernando Burlando y Barbie Franco, confirmó Echegoyen en el ciclo. Luego, reconoció que tiene la palabra autorizada de una persona cercana, aunque el letrado lo niega, este fin de semana una fuente irrefutable me dijo eso, pero Burlando lo desmiente. Hasta ahora la información que tengo es esa. La escapada romántica de Fernando y Barbie Franco. Hace unos días, el abogado y la famosa influencer fueron al teatro a ver Es Solo Sexo, la obra donde actúa Benjamín Alfonso, amigo de Burlando tras compartir The Challenge Argentina. En ese momento los encontró Nico Peralta, panelista de Ariel en su salsa, quien compartió en Twitter una conversación que tuvo con la pareja. Ambos reconocieron que tienen de fondo de pantalla una imagen de su hija, quien había quedado bajo el cuidado de la madre de Barbie para que tuvieran una salida de novios. Ella contó, estoy enamorada de mi hija, me cambió completamente la vida. La beba ahora está en casa con mi mamá. Fue entonces que Fernando aprovechó para tirarle un palito a su mujer, es la primera salida a Solos, sin Sara. Necesito verlo a Benja en Es Solo Sexo y como yo quiero más bebés pero Barbie no, vengo a ver una obra así. Ella respondió solo con risas y él agregó, es absolutamente recomendable esta obra, y ella expresó que miedo.